¿Y tú qué quieres ser hoy? Yo quiero ser Perú, por eso me encuentro en el Hotel Meliab. ¿Por qué? Pues porque Montalvo nos va a lanzar la colección Euphoria. ¿De qué se trata? Hoy vamos a estar con todas las mamás de los futbolistas, quienes van a desfilar no solamente en cabello tendencias peruanas, sino también ropa. ¿Quieren acompañarnos a ver esto y ver el talento de las mamás de nuestra selección? Pues sigan con nosotros. ¡Euforia! 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 Y la ponemos arriba que suene, y la ponemos así, y la ponemos arriba que suene, y la ponemos así. ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Eso, eso, eso, eso! Nina Laza, que nos va a presentar su nueva colección. Mi amor, ¿cómo estás? Hemos preparado, muy bien, gracias. Hemos preparado una colección fugaz, súper rápida, récord. La verdad que prácticamente en una semana, una colección para las mamás, por el motivo de la blanquirroja, Rusia. Tu modelo está espectacular, ¿eh? Sí, por supuesto. Una vueltecita, es más, una vueltecita, por favor. ¡Ah! ¿Cómo se siente con el diseño? ¿Cómo se siente con que su hijo también esté en la selección? Con esta alegría que nos está trayendo el mundial. Muy orgullosa, la verdad, muy orgullosa. Todas las mamás nos sentimos muy orgullosas de nuestros hijos y todos los chicos que están allá. Señora, y dígame, ¿por qué nos tenía tan guardadito el hecho de que usted era modelo? ¡Ah! Yo no soy modelo. Estoy aprendiendo a ser modelo. ¿Y qué mejor de tu mano, Sion? Sí, han estado pasarela, han caminado, muy bonito. Yo he visto que tú las has estado dirigiendo, eso tienen que hacer, tienen que sonreír. Incluso la ropa se le ha hecho de acuerdo a su escote, que ellas quieren. Es lo que ellas han querido, realmente. ¡Ay, todavía con escote, coquetas! Son mamás juveniles, coquetas, peruanas, ¿no? Bien representativas del Perú. ¡Ay, todavía con escote, coquetas! Y las formas arriba que suelen, y las formas no van a... Y las formas arriba que suelen. ¡Arriba, Perú! Sí, sí, sí. ¿Ok? Ahora ustedes me responden, acá rico, sí señor. ¿Ok? ¿Acá rico, sí, sí. ¿Acá rico, sí, señor? ¿Acá rico, sí, sí. ¿Acá rico, sí, sí. ¿Acá rico, sí, señor? ¿Acá rico, sí, sí. Acá rico, sí, señor. Palma, 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 palma. ¡Es, es, es! Palmas enriba, el sueldo. ¡¡gota! ¡gota! 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 Porque yo creo en ti. ¡¡gota! Porque yo creo en ti! ¡¡gota! ¡¡gota! ¡Gota! Que se escuche como el mundial ya Porque yo creo en ti Bajo Bajo Pe Porque yo creo en ti Bajo Bajo Pe Porque yo creo en ti Bajo Bajo Pe Que rico Les amo les amo Y hip Y hip Y hip Y hip Ahora tres horas por Montalvo 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 Música Música Ahora me encuentro con una mamá de uno de los futbolistas de Caseda, ¿verdad señorito? Sí, claro que sí, ¿cómo se siente con el nuevo rojo tendencia? Es más, nosotros nos encontramos en la peluquería cuando nos está poniendo rojo. Claro, me siento excelente, espectacular, gracias a Montalvo que me puso bella, les invito a las señoras de edad también que se hagan, no solamente las jóvenes se pueden poner de rojo, en nombre de Perú también podemos poner las señoras. Y es que Montalvo ha querido que las mamás lleven el rojo de la selección en todos lados, hasta en las uñas, muéstrame sus uñas señora. Claro que sí, estamos Montalvo, les invito a hacer las uñas preciosas. Por acá tengo otra de las guapas mamis, señito, ¿cómo está? Buenas noches, le he visto feliz bailando en la pasarela. Sí, sí, ya la misma atención de la gente que te animaba, ahí sale, ¿no? Sale la picardía, me he sentido muy bien, muy bien, de verdad, quiero agradecer, he renegado con Daniel, pero quiero agradecer que nos ha hecho sentir bien, hemos disfrutado primera vez esta experiencia y me he divertido. Gracias Montalvo, gracias a Nina por los vestidos, muy bien. Ya ves Daniel, te van a agarrar a pelotazos a ti. Señito, ¿cómo está? ¿Cómo se siente con ese rojo en el cabello? ¿Qué piensas? Ay, me siento atractiva. Porque el Logan es que quieres ser tú, ¿verdad? Por supuesto, nuestro look es muy especial. ¿Cómo se siente de que su hijo esté y haya puertas nada más de, bueno, de representarnos en el mundial? Orgullosa de él y orgullosa de todos los muchachos que iban a dar todo de sí ahí en el mundial. Ustedes son bien unidas, ¿sí? Por ahí he escuchado hasta que tienen un WhatsApp donde todo se pasa. Sí, tomamos un WhatsApp de mamitas mundialistas. Ah, ya ves, y llevan hasta la camiseta en el pecho. Los colores del Perú hasta en el pecho, ¿cómo debe ser? Y en el corazón. Mi vida, tú me encanta la energía que tú tienes. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo te has sentido con el rojo? ¿Qué rojo te han puesto? ¿No te acuerdas? Porias. Has estado haciendo unos pasitos ahí en la pasarela. ¿Podrías volverlos a repetir? Pues de hecho, yo soy única. Ah, ya ves. Eso es talento. Eso es talento. Es que no solamente los jugadores tienen talento, las mamás también, sino de dónde salieron. Por supuesto, nueve meses tenerlo es suficiente. Lo que se hereda no se hurta. Exacto, lo que se hereda no se hurta. Me encanta el tocado. Gracias. Perlas, como tú, como una perla. Una perla preciosa. Exacto, ya ves. Son sinceras, ¿ah? Sí, además, además somos sinceras. Porque si no, ¿cómo criamos esos hijos? Tienen que ser iguales. Así es, a mano dura. Así es, a chancletazos. A chancletazos, ya ves, señora. Chancletazos tienen que tenerlos a sus hijos para que sean así como nuestros jugadores de la selección. Muchísimas gracias. Por favor, quiero que manden un agradecimiento a Montalvo, que por lo menos una barrita y digan Montalvo. Una, dos, tres. ¡Montalvo! Muchas gracias. ¡Aquí tú me voy a! Estoy ahora con el señor Víctor Montalvo de Montalvo. Víctor, ¿cómo se les ocurrió hacer esta tendencia mundialista? Yo creo que también es como un homenaje a la mujer peruana y a la mujer luchadora, a la mujer emprendedora, a la mujer del Perú en realidad. La mujer que hace esfuerzo para sacar adelante a su familia y de verdad que es como un homenaje rendirle ese tributo a las mamás que han ayudado a crecer a muchos jóvenes. Y hoy día vemos triunfar y hoy día nos da tanta alegría. Son varios contenidos para mí, porque yo soy amante del fútbol, soy hincha del fútbol, quiero al fútbol. Se nota, se nota que eres hincha del fútbol. Y por la rojiblanca me voy a Moscú.